Lo malo es que va a servir de evidencia. Así es, te podemos hasta demandar por hostigamiento. Al contrario, o sea, a ver, van a saber, uno te oye tirar. Ahorita nos va a salir un gallito de monte aquí. ¿Un qué? ¿Dónde creen? ¿Dónde creen que andamos? La meche, detrás de canalear. A ver, hijo, híjole. ¿Pero no andamos en un canal? No, pues que nos diga la gente, a ver, que nos digan a ver si ubican el lugar. Ya le puse yo ahí que era. ¿Con qué le pusiste? Siempre lo hago. Híjole. Bueno, vamos. Pero bueno, o sea, mira, aquí donde estamos hay un gallito, añoso. Y luego el tule. ¿Les ha tocado andar por aquí, amigos? A mí no, jamás. ¿Cómo que nunca? ¿Eh? ¿Cómo que nunca? Ay, me acuerdo de mis épocas de canalear. Pero bueno. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de estos exabruptos en Dubái. Y dice Erika Sosa, ¿no? Ah, es todo. ¿Ya ves? Este, sí. Yo creo que ya le voy a estar calentando el carro y tengo calor. ¿Por qué? Que le des porque se está calentando el carro. Creo que no, tengo el mejor antifreeze que puedo comprarle a un Nissan. El carro. Sí, la que he hecho. Sí, la que he hecho. No, no. Isidro Montiel. Saludos desde Lanacosari. Gracias, Guadalupe Yolanda Ramírez Ochoa. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Espérense. Rocío Guadalupe. Buenas tardes. El dúo dinámico. Excelente. Gracias. Hugo Romero. Dejame. Lux Nice. ¿Qué es eso, eh? Sánchez Cruz. Hola, ¿qué pasó? Mándeme un saludo, Sánchez Cruz. Claro que sí, Sánchez Cruz. Saludos. ¿Eso no es un saludo? Es mi tos. Estela Jerónimo. Es que estaba regañona. Oh, pero qué bueno. Porque precisamente esa tos que tienes es la que nos está. Oye, es cierto, ¿verdad? Es que, ¿saben qué? Aquí el humo está tóxico, dijo el Israel. Es una pista. Damián Soto. Es un safari. Sí, 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 sí. Virginia Irales. Paquita, saludos, saludos. Sí, oye, qué mala onda, Virginia Irales. Me imagino que debes de ser familiar de Paquita. Gracias, gracias por recordarnos. Y ahorita vamos a tocar el tema relacionado con eso, que de verdaderamente penoso lo que pasó ayer, ayer allá en el fraccionamiento Villas del Sol. Hugo Romero, se mira bonito el eucalipto. Pancho y Garnica. Sí, está haciendo por la. Por la Pacífico. Pues no, Carmen Velasco. Buenas tardes, saludos. Edgar Reyes, saludos. Bien, andamos en un canalito acá para el rumbo del ejido Heriberto Jara. Esta zona es conocida como la colonia Santa Rosa. La colonia Santa Rosa. Y bueno, ¿por qué venimos para acá? Porque nos denunciaron una serie de situaciones contaminantes que una empresa asfaltera estaba realizando aquí. No, porque luego yo una vez les puse clavos a uno y hubieras visto como quedó el pobre. Ay, pues no la agarré. Una empresa asfaltera. ¿Cómo se llama la empresa asfaltera? Pues, para imitador de asfalto. Ah, asfaltec. Asfaltec se llama. Esta empresa asfaltera empezó a operar así de la noche a la mañana y empezó a llenarse de humo aquí. Pero un humo tóxico, espeso. Estaban usando asfalto, grava. Pavotec. Pavotec. Pavitec. Pavitec. Y bueno, pues los de Pavitec empezaron a operar y resulta que son aquella empresita que van a ver ustedes, los tanques y las montañitas ahí de tierra. Y empezaron a generar una gran nube de humo que no despegaba. Era denso y se iba por arrastradito. Entonces, las personas de aquí empezaron a tener ampollas en los ojos y en la garganta. Te voy poniendo... Ay, no las tengo aquí. Las fotos de... Bueno, el caso es que miren, ahí están haciendo tierrita. Bueno, es lo de menos tierrita. Aquí hay para aventar para arriba. El asunto fue que cuando empezaron a mezclar el asfalto, la tierra y luego como que lo cocinan, empezó este humo tóxico a afectar a los vecinos. Y ellos fueron los que se comunicaron con nosotros. Ya vino, ya vinieron aquí los de la Coepris, del estado. Aquí están, los de la Coepris. Ah, sí, 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 la pavimentadora. Miren, aquí están haciendo, ahí están las góndolas, ahí está la arena. Vean, 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 ahí andan en zumba. Pero al rato empiezan... Ese es el molino que de por sí generaron así con una tierrita enfadosa, pero bueno. Pero ahí donde dice pavimentos, allí, este, esa cosa empieza a aventar humo que no tienen ni idea. Pero una gran cantidad de humo blanco, este, espeso y los vecinos de aquí, de esta colonia que se llama Santa Rosa empezaron a quejarse, nos hablaron, nosotros pedimos ayuda a la Coepris y rápidamente vinieron y ya los frenaron, eh. ¿Por qué los frenaron? Porque resulta que dijeron, no, pues es que se nos descompuso un aparatito que tenemos aquí para evitar la contaminación. Pues no lo usen. O sea, si no lo puedes evitar y estás afectando a todos los vecinos de aquí, que digo, no son ni tantos, pero igual una persona que estuviera afectada, pues ya es preocupante. A ver, les gustaría, por ejemplo, a los de Pavitec que alguien fuera a un lado de su casa y le prendiera una alumbrada y estuviera haciendo humo cochino ahí, pues no. Entonces, a nadie le gusta esto. Y esto es a lo que venimos y como pueden ustedes ver, ya pararon. De todos modos, luego les comentaremos en Radio Patrulla cómo va el avance de esto y cómo estaban contaminando y cómo vinieron los de Coepris y los frenaron. Ya quedaron de reparar esa máquina. Eh, mira. Aunque se mira muy desolada la zona, hay que... No, las casas están bonitas. No, pero hay casas, hay personas y de acuerdo a lo que nos estuvieron llegando de reportes, empezaron a sentir ya sus molestias físicas. O sea, que es muy fácil decir, oye, si no las tenías, ¿por qué ahorita? Y justo cuando se detienen, aminoran un poquito. Así es. O sea, creo que no debe pasar, pues. O sea, imagínate, ¿no? La gente está en defensión. Así es, pero para eso están los medios de comunicación, para hacer eco de sus quejas, sus denuncias. Como le digo, antes de venir, nosotros logramos hablar con la gente de la Coepris. Gracias, de verdad, a este muchacho Enrique Campos y al... ¿cómo se llama el director? El... Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Aurelio Gámez Servín. Gracias a ellos que mandaron rápidamente una revisión, los frenaron y estamos esperando, bueno, que tengan una resolución para con esto. Por lo pronto, ya pararon la... 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 el humo y esperemos que no sigan. De todos modos, esperamos que los mismos decimos nos digan, ¿saben qué? Esta cosa sigue mal y... pues, sobre ellos. No debemos de dejarlo. Así es que... Y bueno, pues, desde aquí, desde la Colonia Santa Rosa, camino elegido Heriberto Jara, cerca de la Colonia Congreso. Vamos. Vamos. Vamos a ver si nos dan los... Te voy a aventar aquí. No. Sí, te conté que una vez nos tiraron... A mí los 44 grados. Te conté que una vez nos tiraron unas reporteras a mí y al César Valdez. Pues, no haber sido por... Seguramente ya nos tiraron despoblados, pero llegamos primero que ellos a donde íbamos. A ver si por algo, mijito. Luego te cuento quiénes eran. Sí. Pues, bueno, aquí vamos a hacer un recorrido por esta zona en lo que nos damos también moviendo para el poniente de la ciudad. Y mientras les compartimos, pues, el resumen, amigos, porque, híjole, ¿qué crees, Juan? Otra carambola. Por falta de velocidad. Aquí es la Colonia Santa Rosa. Yo la conocía, ¿eh? No, ni yo. No la conocía y... Parece como de un ejido. Sí, mira, por ejemplo, aquí tiraron morusa de pavimento y bueno, pues, les funcionó así como que parejito, pero... Juan, nos ha tocado andar por el poniente peor de esto. Sí, sí, sí. O sea, les digo, no es lo óptimo, pero al menos es algo... Va a servir más de referencia para la nueva administración u otra tareita que les vamos a dar para que vengan y de peor disparar las pasen la carapila, ¿no? Así es. Ándale, que les pasen la carapila perdida. Sí. Oye, pues, estaba comentando que hubo una carambola allá por la calle Novena, pues, que parece ser que ya ha sido tomada como autopista. Resulta en el reporte que... Claro, mira, mira, mira. ¿Qué? Pues, que aquí es nomás un jip asentor, oye. No, mira, la orellita. Ay, creo que el peso no lo medí. Ah, qué chistosita. Vean, rana. Pero te estaba comentando, oye, porque... Pero ese liderante, mira, pero lo malo es que no sirve. ¿Seguro? ¿Cómo sabes que no sirve? Porque está abierto. Mira, le paso una parte. Oye, te veo en un catalizado. ¿Eh? No, ¿qué? Eso. Me acordé de una broma oscura. Oye, te estaba comentando que se dio una carambola donde se vincularon o se relacionaron tres vehículos. Resulta que iba por esa calle una persona así como que en exceso de velocidad. Y no se dio cuenta que de un taller salió una persona en reversa, porque supuestamente es una calle que la gente toma precauciones. Y sabes, mijito, el que iba por la calle Novena, que le va dando de golpe, y eso hizo que rebotaran y le dieran a un tercero que, pues, sin Teberan y Tebena, también le tocó estar en esta colisión. De hecho, hace cuenta que ellos, casi enfrente de la Walmart, iba saliendo el carrito este blanco en reversa y voltea y no ve nada. O sea, ah, sí la hago. Cuando vuelve a voltear, cuando vuelve a voltear, pues venía un jeep, ¡eh, chulo! Bien recio. ¿Cómo? O sea, muy fuerte. O más recio todavía. ¡Guau! Pero son esas cosas que dices, si tú vales gorro, pues bueno, ahora sí que hay que, ¿verdad? Pero ¿por qué llevarse... Pero te cuento otra cosa. Hay un video. Ah, ¿sí, dónde está? En Radio Patrulla.com. Ahí en el Facebook de Radio Patrulla. Ah, creo que sí lo vi. Y está espectacular el accidente. Mira, Juan, sí hay gente. O sea, con todo lo que a veces pensamos, que nomás en esta carreterita y son terrenos muy separados, sí hay personas que tienen una vida para este rumbo y que no se tan lejos. Ve, vea, ahí está la frontera. Ahí está. Oye, hasta que se quede para ganar, ¿no? Ok, ándale. Pero pues ya quedan poquitas vacas. Pero bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Porque... Mira, ahí está el punto de referencia. Digo, por si los de Coeprisa se dieron, por si los de... al ambiente, protección al ambiente, quieren venir. A un ladito de la antena. No, es que no estoy... Es que deben venir. O sea, el chiste está respresionando para decir algo. ¿Te cuento algo? Sí. Les hablaron. ¿Y? Y nunca vinieron. Les dijeron que... La nota. Lo iban a ver. La nota. ¿Qué se me nota? Sí. Oye, pues aquí ya está la nota, Juan. Un homenaje triste que le podemos hacer a Adriana Irales, a Paquita. Ella es el nombre de la señora que ayer perdió la vida, como les comentamos en el resumen y aquí en Radio Patrulla. Así que déjame decirte que... Pues es un homenaje, así que en Radio Patrulla que le tenemos de acuerdo a los datos que obtuvimos, porque era una persona muy querida. Tenía 20 años trabajando ahí, Juan. en el Oxxo de Villas del Sol que fuimos ayer. Lamentable. Sí, lamentable. ¿Y qué cosa más terrible? ¿Cómo un imbécil, drogadicto? Acaba la vida de... con la vida de esta mujer, con toda su vida de trabajo. ¿Sabes que estaba ahorrando un dinerito? Porque entre todas las familias se iban a cooperar para hacer la quinceañera de su niña, de la nieta, pues. Y qué barbaridad. Hay que buscarlos ya que les pase un poco el shock, porque va a ser una pérdida muy difícil de reparar. Pero vámonos poniéndonos con ellos, mi hijito, también de padrinos. Pues a ver, a ver qué. A ver. Así es, pero bueno. El asunto es que esta señora Irales estaba ahí en la vendimia y llega este tipo y con un cuchillo de amenaza ella, ¿sabes qué? Se asusta. Y lo que hace es correr y quiere correr buscando refugio en su carro, pero el tipo la corretea. O sea, el muy desgraciado traía al diablo metido y la pica, la pica, y la pica de tal manera que le parte el corazón y desafortunadamente, bueno, pues muere esta santa señora. Mira, mira, otro hidrante. Está como para... Mira, lo que quedó el hidrante todo enterrado ahí. ¿Tú crees si funciona? Mira, ¿a qué va a funcionar? Más bien está así como para rescatarlo como algo icónico. Mira su cuerda. Mira, se ve bonito. Oye, en más información, fíjate nomás, Juan, lo que es la familia, un junior le quemó el negocio a su papá. O sea, no la amaneció que era su herencia. ¿Qué? Porque... Pues estos millennials. Aquí le puedes dar a la izquierda, ¿eh? Aquí le puedes dar a la izquierda. No sé. Aquí la izquierda. No sé si será millennial. Pero mira, el negocio en cuestión se llama la 09 Foot en Cantina y está sobre la calzada Independencia a la altura de Monte Carlo antes de llegar a la novena. O sea, que por allá, por esa zona peligrosa de Villa Colón. No, estamos allá. Bueno, la zona dorada, ¿eh? Pues, sí, dorada, pero de puros locos. Y pues, resulta que se dio a conocer que en ese lugar empezó a darse un incendio y las primeras investigaciones determinaron que había sido o podría ser intencional. Aún así, cuando llegaron los bomberos vieron a la persona que estaba tratando de desofocarlo. A la persona que estaba ahí hasta atendiendo el siniestro le preguntaron que sí, pues, que pudo haber sido y él fue el que dijo que el hijo, el hijo del dueño es quien, al parecer, este, pudo haber sido el responsable y dijo que se llama Marcos que llegó al local que inició el fuego y que este señor pues no pudo hacerlo, ¿no? Luego el chamaquito o el jovencito o el millenial pues se fue a su caro y bye bye. Ahí no le importó todos los daños materiales que causaron y pues en contra de su propio patrimonio, ¿no? Sí, pues sí, porque estaba enojada con el papá. Oye, ya viste que es hidrantes, dale verás. En este momento nos hemos contado uno, tres, cuatro, con este, tres, tres hidrantes. No, uno, dos, tres, cuatro con este. Ah, ok. Y por allá veo el otro, o sea, como que esto iba a ser una zona industrial o qué, qué raro, ¿no? Ahora hay que preguntarle. Demasiados hidrantes o a los de Celsons y a ver si tienen agua. Esa es otra. ¿Por qué? Qué bonito, no, al menos sirve para poner cosas. Pues sí, para los perritos. Ah, ya sé, ya con eso se lo. Ah, porque esa es la zona, Juan, acordar, recordarles a la gente donde más adelante es el sur de esta comunidad se han encontrado perritos. No sé si supiste es que hubo dos más todavía. Ah, de ver, no supe. Sí, hubo dos perritos más todavía que volvieron a caer en ese terreno peligroso porque parece tierra, ay, perdón, parece tierra y se están fuertecitos y pican los perritos y resulta que no aguanta el peso y es donde surge y es donde surge que se cae, pues, que se ha ido más, para que la gente sepa también donde sepa. ¿Y murieron los perritos? Eh, no, los tienen rescatistas. Ah, qué bueno. Y hablando de rescate, la patrulla fronteriza, pues, salvó la vida, ahora sí que de seis personas, oye, ya estaban deshidratados por el rumbo de Ocotillo, o sea, con las temperaturas que tenemos. En el guardia o en Xacumba. Así es, pues, es lo que se dio a conocer que en esta zona de Ocotillo que estamos a la ruta. Oye, ¿qué pasamos? Pero vas a ver a quién se va a mover el carro por el peso. Esto es otra calle. Ya se equilibró. Vamos a ver qué personas a curro. Y luego, y luego, pues, me quieres a medias con lo de los... Oye, que bien, pues, es que, de cuenta, te digo que, bueno, ya se dieron los reportes, estoy viendo que con estas acciones ya suman 231 que son abandonados por contrabandistas perdidos o en peligro que los rescatan de esta zona que, como hemos dicho también otras veces, quizás uno que esté aquí acostumbrado, pues, no hay bronca, ¿no? La gente que viene de fuera, Juan, que no sabe lo que es nuestro calor, la humedad, es la que pone más en riesgo su vida. Allí anduvimos con Jonathan, Jonathan, ¿cómo se llama Jonathan? Jonathan Pacheco y Alondra Oropesa, fue donde, fue donde Alondra Oropesa perdió su corazón. Y luego, a la Missy le tocó perderlo acá en el agua. El corazón. Pero me ilusioné, volví así como que, ¡au! Bien, pues, sí, es cierto, es cierto, y es que cada vez es más peligroso lo que está ocurriendo aquí en la frontera, están aumentando los cruces, están aumentando la velicosidad de los polleros, ya no son como antes, ahora andan con rifles, con R15, andan armados, viene una mafia más peligrosa que se viene a adueñar pues del tráfico de personas acá en Mexicali y bueno, pues, les importa un cacahuate la integridad de las personas. ¿Para allá o para? Ya para allá. Vamos con cuidado porque aquí sí es carretera. ¿Para dónde quieres carretar? ¿Para allá o para acá? Derecha. No sé si va a dar vuelta, vamos a esperar que pase. Oye, mientras también te voy a pedir apoyo y a todos los amigos de Radio Patrulla para compartir esta nota. Resulta que están buscando a Chanel que es una pastor belga de cuatro años que se extravió por el rumbo del fraccionamiento misión de San Diego. Esto fue el sábado se extravió, así que ya te imaginarás que la familia está desconsolada y, pues, nos están pidiendo el apoyo para localizarla. Nos dicen que es muy dócil, que trae un colla rosa y aquí usted puede ver la foto en el portal de Radio Patrulla y en el Facebook que ya también los publicamos. Y también los datos por si llegaran a ver a esta pequeña, pues, avisen a la familia. Así que... Así es. Gracias. Esta no la vi. La del bloque. La del bloque. Ah, el bloque de gobernadores. Está bien interesante, fíjate, porque ya ves que mandan los comunicados y ya la rutina y esto, pero este está interesante porque los gobernadores de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur están haciendo un bloque común. ¿Por qué? Porque van a ser como un corredor de seguridad turístico, agropecuario y de pesca mediante el cual, bueno, se aprovecharían los recursos, por ejemplo, de todo lo que es el Mar de Cortés que parte de ellos les toca, nos toca, pues, con varios estados, ¿no? Sobre todo Sinaloa, Sonora y las Baja California. Entonces, todo este proyecto. ¿Cómo es lo que pidió Coparmex? No sé, fíjate. Que querían que se pusieran así como que un tipo bloqueo para que se blindaran. Así es, como un gobierno regional, pero no va a ser, cada gobierno va a ser autónomo, pero sí van a tener un cruce de información, sobre todo en materia de seguridad, para evitar, para evitar que las bandas delincuenciales estén migrando de un lugar a otro, como nos está pasando con Sonora, que llegan, pegan aquí, se van para allá, y luego pegan ahí, se vienen para acá. Entonces, tener esa coordinación que ayude a evitar este tipo de aprovechamiento de las lagunas legales que existen entre los estados. Entonces, todo esto funcionaría, es la teoría, ¿eh? Esperemos que funcione. Ahí andaba Marina del Pilar, estaba este durazo de Sonora, no me acuerdo cómo se llaman los otros de Sonora, de Sinaloa, y de Nayarit, y de Baja Sur, pero igual, todos son hombres, menos la Marina, la Marina, menos Marina del Pilar, pero la señora gobernadora. Así es, por favor, eléctrica. La Marina, allá porque la ayudaste a bajarle el caballo, ya, 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 igualado este. O sea, que hayan compartido el COVID, no quiere decir nada. Pero bueno. Vale, pues damos un saludo a ella, así que. Oye, más información, mira nomás, para que tengan cuidado, amigos, cuando vayan a hacer transacciones, yo sé que el internet se presta para muchas cosas, pero también hay que tener mucho cuidado porque... Qué bonito el edificio. ¿Cuál? El blanco. O esa, algo de la biblioteca, ¿no? Antes era la delegación Progreso, ahora es la biblioteca Angelante o algo así. Bueno. Pues está bonito. Bueno, yo te voy a contar algo feo. Mejor no. Le cambio. Ok. Pero hay que informar a la gente que hay que compartir lamentablemente esta información, Juan, porque resulta, fíjate nomás de que allá por el rumbo de lo que es Villa Zapata para el rumbo del aeropuerto, resulta que discutieron por un carro dos personas y uno de ellos sacó un arma y le va tirando bala, mijito, y lo mata y queda atendido allí en su terreno y pues la señora estaba en su casa cuando escuchó las detonaciones pues ya salió, ¿verdad? Y ya se dio cuenta que estaba ahí tirado su marido o su pareja con medidas de balas en el tórax, entre otras partes y... ¿Qué me vas a llevar al Starbucks? 43 años este muchacho, si vamos al Starbucks de... Acá no hay Starbucks ¿Ah, no? No, 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 no. ¿Quieres decir me regrese por la Andrea Garganta? No, ya está bien, gracias. Ah, que sí bien, me regrese. No, no, oye, a ver, ¿y luego qué pasó? 43 años un chamaquito ese señor pues que está discutiendo quien sabe hasta ahorita en el corte de la nota hasta donde que avances lleven pero o sea cual fue lo que hizo que se enojaran pues por el cual originalmente se habían visto para comprar el vehículo nomas escuchaba unos gritos dijo la señora en el reporte y después los baratos es una chulada muchacho estaba leyendo que le dicen el chato porque pues está así como que de poca nariz pero además no tiene dientes que no cuenta con su sistema dental frontal agua mira mira este porque creen que chocan aquí y llevan cerveza en la mano los niños y eso que si quedas a comprarme un altar al rato una que? una ya que termine una que? una vuelta una vuelta? si ah un starboard si nos vamos a regresar por la otra carretera porque la están arreglando para que vaya viendo la gente bueno a ver si llegamos si? ahí está la entrada ah poniente residencial esta no lo conocía eh poniente residencial si te lo conozcas ya sabes no Juan mijito aquí está si también para que no se han reportado mucho nunca vine uy te confirmo Juan ya está la noche le vas a hablar al obispo? ya te lo confirmo no falleció la persona que levantaron del caso ah que terrible no si ya lo habíamos comentado en el resumen estábamos por corroborar la información ya está en la casa reaccionamiento villa del progreso ¿y entonces que es eso 78? no sé algún genio ah ya ves aquí quien quien se hace lo que quiere aquí pero bueno me gusta aquí le estoy me siento te agarró sobre llamar antes no dijo nada así es y pues bueno creo que son las que tengo ahorita de reputación bien pues vámonos vámonos a los saludos saludos saluditos saludotes saludillos ahí les va ay Dios ahí les va ay es que no puedo esto ya ay ¿te paro? ah pues mejor nos paramos de ir ahí donde está lo bonito es el sitio idílico ahí al final de la calle ¿cuál laguna son? ahí en la briona la ca briona la calle briona reaccionamiento valle del progreso Ricardo López que tienes coronavirus fue lo que dijo cuando te asiste ah que lindo gracias por sus buenas intenciones Sandra Cano desde Oregon los miro cada vez que puedo wow ya que habrá la frontera hay que ir para allá Gabel Sánchez saludos Marcos Legui saludos a Ensenada que envidia hay que transmitir desde allá nomás para llevarles para ir a Ensenada a Mexicali ¿cómo lo ves? rejala oye voy a ir a Ensenada en dos semanas que bueno me parece perfecto me parece muy bien te vas a quedar a chamberto ¿por qué no? me voy contigo aquí aquí se ve bonito es un vivero es un vivero ay para eso no vas tú dentro de todo o sea es que dependiendo nos va a dar tanto calor aquí Hugo Romero también nos manda saludos desde Seattle, Washington Marina Valenzuela saludos y bendiciones muy bien recibidas tus bendiciones Marina muchas gracias porque este muchacho híjole mira que ocupó hoy no me dejé yo Ricardo López ese lugar es peligroso así es hace referencia a donde estábamos hace ratito Eric Valencia Claudia OEG andan pistiendo en nuestro árbol wow señales del universo Juan Guadalupe Yolanda Ramírez ya están como la constellation brands se van a dar un moche con las autoridades y seguirán lamentablemente si no se atiende nos puede dar pensar eso Javier Arana al arco lo vuelven a prender la máquina yo creo que sí Manuel Andrade y por qué no le dan seguimiento a los 3 millones que se le perdieron a Marina de Pilar se le encarga a Juan lo vamos a regañar y sancionar José Daniel González saludos Mexicali qué tal la calorcita por acá 44 grados el día de hoy y se va a subir a 47 el sábado para que tengas subiendo así es con porcentajes de humedad que van desde el 10 al 20% y ya no sofoca Jonathan Jonathan Acosta González qué pasó con la cerveza que confiscó Marina de Pilar sabes que lo vamos a dar como seguimiento a esta nota Rafael Flores saludos y bendiciones y Esperanza Godínez familia de Radio Patrulla buenas tardes Dios los bendiga gracias por darnos las noticias saludos a todos y mándenme un saludo un abrazo virtual muchos besos y Esperanza gracias por estar aquí con nosotros y pues guiarnos aquí a donde nos vamos a ir a mover en la ciudad ¿no? ¿qué? ¿qué? y pues aquí Gilberto Gracián saludos y felicitaciones muchas gracias nos esforzamos los más dentro de todo ¿no? sí bonito trabajo hacen y bien clarito se ve Esperanza Godínez ya ves ya ves ya ves me tienes que hacer más caso ¿ok? o sea lo voy a grabar lo voy a grabar pues ahora sabemos que tenemos ahorita Esperanza por ahí venden Tejuino ¿qué onda? Tejuino ¿dónde? me dice Esperanza que por esta zona venden Tejuino nos compramos uno porque te puedes insolar ay pues se me hace que sí vamos llegando por unos Eduardo Galván Godoy nos manda saludos nos manda también Esperanza está en Los Ángeles ay no yo tengo que ir para allá cuando cruzó la frontera María Estrada hasta mañana saludos a 43 para Marcos J.C.C. Saludos desde Guaymas Sonoras y se cuidan claro que sí también Isabel Covarrubias nos manda saludar yo viví para 21 años en el ejido 40 nos dice Carmina Valenzuela y tengo 40 años fuera viene los fines de semana y sigue igual sin luz y pavimentación sin altos y es una tristeza que el gobierno uno no se acuerda de los tejidos y las campanas si hasta piden el voto es cuando van para allá lamentablemente izquierda izquierda bueno aquí ya le toca pero miren las casas abandonadas aquí en Valle del Progreso valiendo coche ¿por donde entramos o allá? por donde entramos ya pero bueno de todo hay en todas las colonias pasa esto sobre todo en las periféricas donde los proyectos son muy bonitos se venden el cielo la luna y las estrellas pero a la hora de la realidad es otra miren aquí se abandonaron muchas casas el proyecto estaba suave trajeron casas tipo urbi así para acá no fue urbi perdón por la constructora bueno pero casas bien construidas y resulta que bueno la inseguridad lo lejano los bancos el dinero etcétera etcétera dan al traste con esto y empieza la gente a abandonar sus casitas y pues miren aquí el resultado así es cuídense mucho bendiciones nos dicen buenas tardes por informar de lupita urueta es que no me ha dejado esta mujer que la de un recién ay dios ay dios buenas tardes gracias por informar saluditos desde santana california con una temperatura de 81 grados pero vamos a mexicar dice lupita zenaida miranda cuídense mucho bendiciones carmina balancel hacia la este yo vivo así ya bueno pero miren aquí que chistoso este es el fraccionamiento vaya del progreso alguien se le ocurrió anunciar su changarro aquí 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 mira aquí poniente vía 78 poniente residencial quien sabe que fregoso es eso pero bueno así es que esta cuidado porque aquí creo que no conocen son daltónicos no ven el rojo pero es alto es que cuando ven el rojo fíjate que esta carretera que va es esta si es esta la que va de la progreso es la que una bola de salvajes los fines de semana la agarran como carretera ahorita no porque está haciendo calor pero cuando está así más o menos el clima aquí se organizan las carreras y les vale una soberana son las que nos han aportado nada si es más aquí fue donde vino Israel una vez que hubo un accidente no fue nada de la rosita y este hubo un accidente muy fuerte a Israel terminando poniéndole unos buenos golpes que por cierto no ha evolucionado nada a su demanda por cierto así es para donde queda esto acá andamos en la colonia progreso es la colonia progreso y hay los diferentes pobladitos colonias y todo esto ay Dios se hace moviendo la cámara y bueno pues Marcia Rentería muchos saludos 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 miren aunque no hay seguridad miren aquí viene la patrulla ahorita nos paran y bueno pues esto es todo lo que les podemos contar de su querido Mexicali a todos los que nos están viendo ahí en de la frontera y los que nos están viendo aquí muchas gracias gracias de verdad este de verdad de verdad aquí ve la patrulla 6641 a 1 así es que si hay vigilancia no todos los días pero pues nos despedimos con el saludo para Jesús Fierro que nos está viendo desde Tulark California como la ven si me vi el edificio histórico dice oigan también tengan mucho cuidado la carretera Tijuana allí en el tramo de entre la Progreso y lo que es la Zaragoza todo eso están repavimentando les está quedando muy bien que bueno tengan cuidado porque pues ahí están los trabajadores está la maquinaria entonces sobre todo los que les gusta jalarle mucho el vidrio tengan cuidado porque luego pues ya ven lo que pasa vamos a seguir la patrulla para que vean lo que se siente así prende el código ahorita lo paramos su licencia y su tarjeta joven por favor que hice usted no alega no caiste gordo no te vimos cara de Benjamín de Benjamín de Benjamín Franklin hasta para allá pero bueno chistoso oh tú dale mira nomás es espectacular es espectacular mira para que vean que no se aire en Mexicali si hace pero no le vayas a chocar como aquella vez a la patrulla tengo práctica no te preocupes tengo práctica ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero tanto la Mitzi como Teresita les da por chocar patrullas pues porque no si vamos a hacer algo hay que hacerlo bien lo malo es que a mi me han tocado las dos pues si pero bueno pero no estamos hablando de ti nosotros tenemos nivel vamos así con jefe bueno pues hasta cuando se terminaran las reparaciones de la carretera quien sabe y del puente cuando menos no sabemos dijeron que ya merito llame dijeron que una semana más cada semana dicen que ya oye en Macalpin ayer los agarró los puso como lazo de marrano puercos cochinos marrano les dijo porque hoy se dice voy en la tarde no hay nada dice que el otro día haciendo mira nomás quien va ahí ah mira nos andan buscando deja tú nos andan buscando a ver si de Pérez hicieron este tramo pues no lo dudes ellos son los que están están este dando el pavimento se lo llevan a los de Fiarum wow a ver aquí tira la rumorosa a ver como están trabajando así es y que te está diciendo de los puercos cochinos y marrano que ya me han terminado ay bueno ya me he sacado de mi este trance este yo voy correntando de Macalpin que se miren que me tengan miedo eso sí bueno pues muchas gracias muchas gracias a todos ah que se cuiden porque están aquí haciendo estas reparaciones tengan cuidado y nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Patrulla del Aire gracias buenas tardes gracias adiós o sea bueno dice que hice o sea bueno que será ah se siente la no sé